¡Aplausos! Se está terminando la celebración de ese Mundial en Italia y queremos hablar con uno de los más singulares, probablemente extravagantes futbolistas que han llegado en los últimos años a nuestro país. Al menos esta es su fama. Las imágenes confirman que esa fama viene precedida por la calidad. Se trata, lo hemos presentado hace un instante, de un hombre que comenzó a jugar en primera división creo que a los 15 años y que en el 82 llegó con su equipo, El Salvador, al Mundial Español. Esta noche está con nosotros Jorge Mágico González. Mágico, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches. Y quiero dar las gracias porque sé que usted ha adelantado el retorno de sus vacaciones desde su país para poder estar esta noche con nosotros. Sí, sí, claro que sí, pero también tengo que decir que estoy agradecido por tomarme en cuenta en un programa tan especial como es el vuestro. Bien, Mágico. Usted es un personaje realmente singular. Yo no sé si son las buenas o las malas lenguas las que le clasifican de esa manera. Pero, por ejemplo, ¿a usted no le interesa el dinero? Sí, claro que sí. Pero hombre, si me han dicho que usted no ha cobrado o se fue de vacaciones sin cobrar todavía cosas de la temporada pasada en su club y eso en un futbolista ni en nadie es normal. Bueno, sí, lo que sí está claro es que en ningún momento con la entidad, o sea, en este caso con Cádiz, no he tenido ningún problema en ese sentido. O sea, ¿a usted se fía? Por supuesto que sí, si no, no estaría en el equipo. Y es capaz de irse de vacaciones sin haber cobrado todo lo que se le debía de la temporada pasada. Sí, como le repito, no quiero tener ningún problema en ese sentido y existe una confianza de parte mía hacia la Junta de Directivos, o sea, que no hay ningún problema. O sea, igual puedo cobrar mañana como pasado. Ya, pero ¿eso fue por olvido, por despiste suyo o porque no había en aquel momento posible? No, simplemente porque lo creí conveniente, porque no lo creí conveniente. Iba de vacaciones para mi país y simplemente necesitaba ver a mis familias y es lo que he hecho. Y pasó usted el dinero. Otra vez creo que estuvieron a punto de desvalijarle un maletín lleno de dólares, porque se dejó usted abierto su coche y se fue a tomar unas copas con los amigos. No, 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 eso no es cierto, pero bueno, también lo acepto y son cosas de un futbolista a lo mejor, porque el futbolista está, en cierta forma es un personaje, en cierta forma es alguien popular en su ciudad y yo pienso que eso no es cierto y la verdad que no es cierto. O sea, ¿no se dejó nunca olvidado un maletín? No, no, no estamos expuestos a que se digan cosas que a lo mejor no son. O sea que vamos a desventir las cosas que no son ciertas a lo largo de esta entrevista, porque se han dicho muchísimas cosas de usted, desde que, bueno, los chavales por la calle les saludan y usted juega con ellos y les invita y las lleva arriba y abajo, que es capaz de jugar con una naranja al fútbol y meterla en una de las taquillas de vestuario hasta que es un hombre bebedor, juerguista, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos cosas es más cierta? Yo pienso que no soy un santo, no soy un monje, pero tampoco quiere decir lo contrario, o sea que me considero una persona normal, me gustan los niños como es lógico, me gusta también divertirme porque es muy importante para desenvolverte, para mantener tus responsabilidades en condiciones. ¿Vive usted extraordinariamente bien en Cádiz, no? Por ahora no me quejo, la gente es muy conmigo, me acoge, me arropa y eso es muy importante para un deportista. ¿Usted comenzó a jugar a los 15 años en primera división? A los 15 años sí, en mi pueblo. ¿Y qué se sentía, pequeñito ahí, ante tanto profesional ya mayor? ¿Cómo se sentía usted? ¿Qué impresión le daba? Pues me sentía con mucha ilusión, con muchas ganas, no pensaba en otra cosa nada más que en el fútbol y gracias a Dios las cosas me fueron saliendo bien y ahí está que estoy en un equipo de alta categoría, como lo considero y como supongo que es el Cádiz. Llegó usted a España en el 82, en el Mundial, y se quedó en Cádiz. ¿Por qué el Cádiz? ¿Porque fue el equipo que le hizo la oferta? Bueno, sí, es que en cierta forma era un... me había quedado más que todo para el Atlético de Madrid, pero me parece que en esos días estuvo teniendo problemas lo que era la presidencia y no se llegó a hacer. Al final pues sí, fue en Cádiz y la verdad es que fue un día para mí muy especial, fue un día muy de siempre recordarlo porque hasta ahora lo que ha sido en Cádiz pues no tengo ninguna queja, todo lo contrario, y me debo a ello. ¿Usted cuando llegó a España no era mágico, era mago? ¿Por qué se cambió? Porque no ha sido cosa mía, ha sido cosa de los medios de información deportivos en este caso, porque se decía que mago era el que... o sea, que mágico era la palabra correcta que me caía por ser futbolista, porque mago era el que... mago es el que hace la magia y que la magia era ya la magia, o sea, me dieron una explicación pero ahora mismo creo no haberte la dicho. ¿Qué prefiere usted, ser mago o mágico? Pues prefiero ser Jorge, claro. ¿Refiere que le llamen Jorge y sus amigos cómo le llaman, Jorge o mágico? Mágico porque es el mote, o sea, es el mote con el que se me conoce futbolísticamente. ¿Y las señoras en la intimidad que le llaman mágico? Sí, sí. ¿Y le gusta más que Jorge, claro? Bueno, me gusta mi nombre, claro, me gusta Jorge, pero si se me dice mágico también no me molesta. O sea, cariñosamente mágico debe ser precioso, ¿no? Oíde los labios de una mujer. Bueno, en cierta forma depende. Bueno. Creo que usted ha tenido ofertas en su estancia ya en Cádiz de equipos franceses, de equipos italianos. Incluso creo que le gusta a usted tanto estar en Cádiz que una vez en la Atlanta le hizo a usted una prueba y usted jugó especialmente mal para que no le fichara. O eso también es mentira. No, bueno, sí, sí es cierto. Eso es cierto. Sí, es cierto porque me acuerdo que en ese entonces estaba muy a gusto, como lo estoy ahora en Cádiz, y se me hizo esa oferta para ir a jugar a la Atlanta de Milán y llegamos a la conclusión de que tenía que hacer un partido de entrenamiento y no quería. Además de que no quería, pues me sentía bien en Cádiz, o sea que todo estaba propenso a que no fuera fichado y me alegré, claro, de no haberme quedado en Atalanta. Usted, sin embargo, lo pasó mal una temporada en Cádiz o una temporada en España cuando le cedieron al Valladolid, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Fue un año que no lo puedo olvidar y porque fue malo, ha sido muy malo particularmente para mí porque fue donde yo empecé a dejar de tener fuerza de voluntad, donde empecé a hacer las cosas que no debía para seguir jugando al fútbol y entonces, claro, ahí está la... ¿Qué cosas no debía? ¿Qué decía? ¿Usted bebía? Pues no, 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 beber no, beber con mucha normalidad, o sea, sin pasarse y eso, pero bueno, no, empecé a llegar tarde a los entrenamientos, empecé a hacer cosas que no debía, cosas que no debía hacer un jugador de fútbol, un deportista, porque la disciplina, tú sabes que es muy importante cuando existe un grupo en competición. Y claro, me pasé un año inactivo y eso, eso en cierta forma, me ha ayudado mucho para mi vida, para... Para reflexionar. Para reflexionar. ¿Usted allí le echaron de su apartamento, le embargaron en el coche por no pagar el hotel? ¿Es verdad o no? No, 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 no es así, no es así el hotel, el hotel no, no he dejado de pagarlo, sino no... ¿El apartamento sí que le echaron? No, no, no. ¿Tampoco? No, simplemente he tenido que dejarlo porque, claro, no podía seguir con el equipo, entonces tenía que estar en casa. Se fugó usted a su país, ¿no? Bueno, si tú le llamas fugarme, yo simplemente me volví de donde pertenezco, donde mis padres y mis familias. Pero después el regreso fue un olor de multitud, creo. El regreso, eso, por ejemplo, eso es lo que para mí no tiene precio. Eso es por lo que a lo mejor yo a Cádiz le tengo un... Será por eso que Cádiz para mí tiene un encanto, aparte de su ciudad que es bonita, puede ser eso. La segunda vez que se me dio la mano y eso para mí es muy fuerte, muy importante. El año pasado su entrenador no contó demasiado con usted, David Vidal. Ha cambiado el entrenador y Mágico permanece en el Cádiz. ¿Era un pulso? No, yo no me lo tomé así en ningún momento. ¿Usted se toma el fútbol en serio? Por supuesto que sí. ¿Seguro? Sí, sí, segurísimo. Me han dicho que tiene usted fama de dormilón. Me encanta. Es lógico que no guste dormir ocho horas, si no, no podríamos... Bueno, pero en ocho horas es normal, pero en un partido... ¿En un partido? No. Me dijeron que en un descanso usted se quedó dormido, en un partido contra el Atlético de Madrid. No, imposible. ¿Le dieron un masaje y se quedó usted allí? También pasa una cosa, el que a mí me diga que en un masaje no cierra sus ojos para reflexionar, para meditar, para saber de que lo que tiene que ir a hacer en el campo tiene que ir a hacerlo lo mejor posible, pues yo pienso que esté equivocado, es lógico, y yo lo considero normal que cierres un poco los ojos para esas razones. ¿Pero no se quedó luego...? No, no, no. ¿Salió al igual que sus compañeros? Tú sabes, volvemos a lo mismo, de que porque tú estás expuesto a que se digan cosas que a lo mejor no son. ¿Por la noche duerme usted? Sí. ¿Bien? Sí, perfectamente. ¿Solo o acompañado? De las dos formas. ¿Cómo duerme mejor usted? ¿Solo o acompañado? Pues, no sé, solo me encanta porque siento que en cierta forma me relajo, me despatarro, pero bueno, estoy acompañado también, me encanta. Claro. ¿A usted liga o le liga? Pues, me gusta ligar. ¿Le gusta ligar? O sea, ¿tomar usted la iniciativa? Sí, claro. ¿Mucho? Normal. Lo normal. ¿Por qué tiene usted fama de escuerguista? Por lo que le decía antes, porque estamos expuestos a ello. ¿Pero usted nada, o sí? Hombre, no le quiero decir de que sea un monje, como le repito. No, 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 esto ya me lo imagino, pero... ¿Para las juegas, qué prefiere? ¿Irse con los amigachos o irse con una amiga? Pues, con ambos. ¿A la vez? Sí, sí, es posible, claro. ¿Cómo, cuál es su técnica? ¿Cómo consigue usted hacer tantos estragos según cuentan con las señoras? No, pues son, también son... También son exageraciones. Sí, no, pues eso no es, eso no es así. ¿Por qué no? Primeramente porque la profesión no me lo permite. Y después que no, no me considero un chico así que sea muy lanzado en ese sentido. Soy muy tranquilo. De todas maneras, después de Juergas Sonadas, usted ha conseguido éxito rutilante, según me han contado. Por ejemplo, en un Carranza, tras una noche un tanto loca, creo que hizo usted un partidazo frente a Barcelona. Vencieron ustedes por 4 a 1. Bueno, sí, fue para un Carranza, sí, claro, pero... Pero no había cuelga. ¿Cuelga? Digo que después de una cuelga usted hizo un partidazo, ¿o no? No, 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 no creo, no creo que haya sido capaz y a lo mejor en un momento dado sí lo ha sido. ¿De qué año me está hablando entonces? Pues un Carranza que, hombre, supongo que meterle 4 a 1 al Barcelona, meterle en general 4 a 1 al equipo es una fecha que no se olvida, ¿no? ¿O no? Y es que no lo metí. No, claro que no, a mí los Carranza desde luego no se me han olvidado y que yo crea no he estado ningún día antes haciendo cosas no debidas. Es cierto que cuando llegó usted al poco tiempo de estar en Cádiz, una noche usted salió con unos amigos, estuvo en un local y le pilló una redada de la policía. No, no. ¿Y tuvo usted quedarse 48 horas metido en el local? No, no. Porque tiene usted muy malos amigos, ¿eh? Cuentan muchas mentiras de usted, ¿eh? No lo sé, estamos, como le repito, estamos expuestos a eso. Me gustaría hablar con usted del Mundial, usted supongo que lo ha visto perfectamente. Me gustaría, creo que ha llegado el momento ahora de afrontar la realidad y hablar de la trastienda del fútbol español, hablar del alcohol, de las drogas, de las aberraciones sexuales. Hacemos una pequeña pausa y volvemos porque un día es un día. 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 Porque un día es un día y porque lo prometido es deuda, hemos aprovechado esos instantes para hablar con Mágico González de la trastienda del fútbol español, de las drogas, de las juergas, de las aberraciones sexuales. Y ha quedado claro que todo eso no existe. Por tanto, vamos a continuar. ¿Ha visto usted el Mundial, los partidos del Mundial? Sí. ¿Y qué nivel de calidad le da usted a ese Mundial? El nivel, la calidad siempre es la de un Mundial. Siempre la competitividad es fuerte, es la máxima. Y resaltar un poco lo que pueden hacer los equipos supuestamente modestos, que han salido a dar la cara muy bien. Han, se puede decir, revolucionado el fútbol africano en este caso, revolucionado el campeonato mundial. ¿El equipo de su corazón en ese Mundial ha sido Camerún, como con tantas personas ha sucedido? El equipo, lo que pasa es que nos ha ganado el corazón. Nos ha ganado el corazón con un fútbol, se puede decir, casi completo, sorprendente. Y la verdad es que me dejó pasmado cuando he empezado ganando los partidos y de esa manera, sobre todo. ¿Quién ganará? ¿Alemania o Argentina? Bueno, por ser latino y eso, pues me gustaría que ganara Argentina, claro. Pero que gane el que haga mejor fútbol. ¿El mejor jugador para usted en este Mundial? ¿El que más le ha sorprendido? ¿El que más le ha interesado? Pues el que me ha sorprendido, sigue siendo un jugador de Camerún, sigue Camerún a la postre. Porque, aparte de sus 38 años, que son 38 años, no hay que olvidarlo, pues ha marcado goles, y por cierto, goles muy bonitos. Y es un jugador que viene de África, que no se nos olvide eso, y que hace un fútbol muy bonito. Además, marca goles, además tiene 38 años. ¿Se ve usted jugando al fútbol a los 38 años? No, 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 no. Son muchos años, hay que cuidarse mucho, y ya con lo que me he cuidado creo no llegar hasta... ojalá que sí. Con la mano en el corazón, ¿se ha cuidado usted? Yo pienso que ni me he cuidado ni me he descuidado, o sea, que llevo una vida normal como para poder... Pero usted va a los entrenamientos, acude, es puntual... Por supuesto, tengo unos compañeros que hay que respetar y tratar de dar un ejemplo, que a mí se me hace muy difícil por mi forma de ser, por la escuela que traigo, que soy salvadoreño. Soy de un país que no está en su desarrollo, que no tenemos escuelas de fútbol, pero bueno, por ser extranjero, pues tengo que tratar de dar el ejemplo, se me hace muy difícil. Yo antes, también aprovechando la pausa para publicidad, le comentaba que tiene usted amigos poco fiables, ¿no? Porque las informaciones que suministran sobre usted son realmente escandalosas, y cuando le estoy viendo cómo usted habla, por lo que cuenta, ese tono apacible, no es usted un hombre escandaloso, es un hombre que quiere usted vivir su vida, jugar tranquilamente, dedicarse a su club. ¿De dónde ha salido esa mala fama o esa fama de jueguista de Májico González? Bueno, pudo haber salido de... es que también... es que pasó... es que pasé un año, pasé un año que estuve haciendo, como le repito, lo no debido para... Eso en Valladolid, pero fue en Valladolid eso, ¿no? Fue parte en Cádiz, fue parte en Valladolid, o sea que ese año, pues de ese año, pues se aferra, se aferra en este caso al informador, al que escribo, al que hablo, al que informa, sí, de ese año. Bueno, pero bueno, me estoy dando cuenta que tu entrevista y eso, pues lleva una línea que es la normal, la lógica y la sensata, y por lo tanto estoy muy complacido de estar con usted. Oiga, ¿no le habrán aconsejado que sobre todo niégalo todo cuando venga la entrevista? No, ¿por qué? No, que digan, tú nada, no digas nada, ni puergas nada, no he hecho nada yo. No, sí, sí, claro que sí, he hecho, como le repito, con normalidad. ¿Cuánto tiempo va a estar usted en Cádiz todavía? ¿O se va a quedar para toda la vida en Cádiz? De momento me quedo un año de contrato y pienso mejorar, mejorar la campaña del año pasado. Y cuando termine esa temporada, ¿quiere usted retirarse en el Cádiz o regresar a su país? Bueno, cuando termine esta temporada, espero que haya mejorado la temporada pasada, espero que las cosas hayan andado bien, espero que sigamos permaneciendo en primera división y también espero renovar un año más y dejar el fútbol, o sea, me gustaría dejar el fútbol en Cádiz. ¿Le gustaría dejar el fútbol en Cádiz y luego quedarse o volverse? Luego, pues hay unas propuestas de parte de gente salvadoreña que están teniendo muy buenas ideas para la niñez salvadoreña en este caso, de hacer unas escuelas de fútbol en el occidente, en el centro y en el oriente del país, que me hace ilusión, me encanta y, no sé, espero que se haga realidad esta buena idea. Realmente, yo personalmente estoy muy contento, me habían hablado de Mágico González como un hombre pendenciero, mujeriego y bravucón y acaba de romper absolutamente su imagen entre todos nosotros. Es un hombre tranquilo, apacible, de vez en cuando una canita al aire porque todos somos seres humanos, pero no demasiadas a lo largo de la temporada. ¿Usted está por la abstinencia sexual antes de los partidos o por la libertad sexual cuando sea necesario? Antes de los partidos lo que tiene que estar es en la compenetración de lo que pueda ser aquel resultado y tratar de que sea favorable para ese equipo. O sea, bien concentrado, bien compenetrado. Y durante la semana, sobre todo, tener buenos pensamientos, buenas ideas y yo pienso que eso es lo que hace... Sí, pero bien compenetrado, bien concentrado, solo o acompañado. Pues acompañado por sus compañeros, por supuesto, por el entrenador, por lo que sea, por la afición sobre todo. Es usted un lince mágico, Gonzalo. Muchísimas gracias y que haya mucha suerte en la próxima temporada. Gracias.